Hoy quiero amanecer, tomándonos unos tragos Ay, brindando con el alma por ella Como lo pueden ver, estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Y con el mismo aprecio le mando A Germán Vargas Lomo Y a Ricardo Palmera En Valle del Pano Tiene su novio y se va a casar Y para qué ella está estudiando Como no puedo verte, ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Hombre, no la llames más Hombre, no la llames más Déjate de nesera Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Hombre, no la llames más Déjate de nesera La vas a perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar La vas a perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar Hombre, no la llames más Hombre, no la llames más Hoy quiero amanecer Tomándole unos tragos Ay, brindando con el alma por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando